El juicio preliminar del caso Medusa inició este viernes con dos horas de retraso tras la llegada del juez a Mauriz Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La audiencia programada para las 9 a.m. inició a las 11 con la presentación de las calidades de los abogados de las partes involucradas. La mayoría de imputados y miembros del Ministerio Público, incluyendo los miembros titulares de PEPCA, Jenny Berenice y Wilson Camacho, llegaron de manera puntual a la sala de audiencias. Otro que llegó tarde a la sala fue el principal acusado del caso Medusa, el exprocurador general de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, quien llegó alrededor de las 9.20 de la mañana acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. Jan Alain llegó hasta la sala con 20 minutos de retraso, mientras que previo a su entrada a la sala los abogados del exfuncionario dijeron que solicitaron al juez un plazo de 100 días para poder estudiar toda la documentación del expediente notificado por la Corte. Sin embargo, dijeron que esperan que el juez Amauris Martínez aplace el conocimiento del juicio preliminar por lo menos 60 días. Nosotros necesitamos que el tribunal nos ponga en condición a la defensa de Jan Alain para establecer la estructura procedimental para el lanzamiento de unos 196 incidentes que demanda esto porque, obviamente, el pleito ahora es que empieza, dijo Balcácer a los periodistas. Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, procuradores titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, Petka, llegaron a la sala de audiencia de manera puntual y se encuentran en sus respectivos lugares a espera de que inicie el juicio.